Música Amigos, el Meco, el Cholla, Leonel, Vitor Hugo, los cuatro de Córdoba queremos hacerles una invitación muy especial el día 26 de enero en Cosquín la Sole cumple sus 20 años con el canto y hemos tenido el honor de haber sido invitados juntos allá estaremos y para ser la mejor de todas y ahí estaremos los cuatro de Córdoba los invitamos un escenario sonriendo mi canción le cantaré a quien me quiera escuchar mis coplas voy a soltar pa' que se la lleve el viento y ahí está y ahí está